Yeah, 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 el plus one de la maldita, es la maldita team Me siento en Airo México, estoy despegando el vuelo Con los pies en la tierra, puse manos tan arriba, queriendo arrancar el cielo Seguimos vigente, clásicos son los de siempre De un ayer que marco historia, donde empezamos de cero La maldita sinfonía, puso una regla sanguero Nunca fue por la fama, mucho menos el dinero Fue dedicación esmero, que hoy me siento yo en Iwix por este disparo certero Estoy escribiendo estas barras sobre un bomba Maldita sinfonía, explosivo como bomba Mi ritmo lo desploma, como un ataque aéreo Súbele al estéreo, la maldita está de estreno Soltando el veneno, aquí nadie nos frena Suéltame este perro, dicen que anda sin cadena Les traje la cena, hip hop a quemarropa Cuéntale a tu tropa, que le estamos pegando Seguimos cocinando lo mejor de la comarca Cultura ancestral, seguimos dejando marca Seguimos dejando marca Las palabras no mienten De gallo a grillo en esto nos mantenemos muy fieles Y ahora ya sabes quiénes Son los que levantan el movimiento hasta la muerte M-A-L-D-I-T-A Sinfonía de por vida perros vengan a tragar M-A-L-D-I-T-A Digan lo que digan, nunca nos van a parar Las palabras no mienten De gallo a grillo en esto nos mantenemos muy fieles Y ahora ya sabes quiénes Son los que levantan el movimiento hasta la muerte M-A-L-D-I-T-A Sinfonía de por vida perros vengan a tragar M-A-L-D-I-T-A Digan lo que digan, nunca nos van a parar Seguimos avanzando, anótame el segundo verso ¿Qué es lo que te duele si lo hicimos con esfuerzo? Nadie se compara a este crew tan imponente Serio y relajado, digo las cosas de frente Por favor despuerte de este sueño tan frustrado Dice ser rapero y no va pa' ningún lado Lo tengo controlado como títer en mis manos Aquí vamos despegando, tú estás en segundo plano La merca se cocina, líneas de cocaína Inyectando a tu neurona, tu rap parece clona El que lo escucha se duerme, aquí sobrevive el fuerte En esta jungla de acero, los primeros guerrilleros Mi familia va primero, sabe de lo que hablo Psicópatas al micro, maldita representando Maldita representando Yeah Traigo el poder pa' hacerlos entender Que no van a poder, no intente contender Si no cree contar con este nivel No se haga víctima en las redes y hágalo evidente pues Soy el rapero del mes, alguien me llama T-Rex Voy devorando carreras de rapper por todo Mex Voy devorando carreras de rapper por todo Mex Las palabras no mienten De gallo a grillo en esto nos mantenemos muy fieles Y ahora ya sabes quiénes Son los que levantan el movimiento hasta la muerte M-A-L-D-I-T-A Sinfonía de por vida perros vengan a tragar M-A-L-D-I-T-A Digan lo que digan, nunca nos van a parar Las palabras no mienten Las palabras no mienten De gallo a grillo en esto nos mantenemos muy fieles Y ahora ya sabes quiénes Son los que levantan el movimiento hasta la muerte M-A-L-D-I-T-A Sinfonía de por vida perros vengan a tragar M-A-L-D-I-T-A Digan lo que digan, nunca nos van a parar M-A-L-D-I-T-A